Puedo amanecer contigo una mañana Puedo hacer por ti lo que me pidas todo por amor Puedo rescatar la estrella que buscabas No puedo todo siempre y cuando tú, solo si eres tú Puedo descifrar tu mundo en cada letra Puedo responder lo que en tu vida nadie respondió Puedo almurecer si me hablas al oído No puedo todo siempre y cuando sea contigo Porque nadie, nadie más que tú Nadie me ha podido Nadie me convence como tú me has convencido Nadie más que tú Nadie me ha podido Nadie ha superado lo que has hecho tú conmigo Fuera de este mundo nadie como tú Puedo hacer de tus anhelos mi motivo Puedo convertir tu soledad en trozos de algodón Puedo hacer una metáfora en tu libro Que todo lo que todo lo que sea contigo Porque nadie, nadie más que tú Nadie me ha podido Nadie me ha podido Nadie me convence como tú me has convencido Nadie más que tú Nadie más que tú Nadie me ha podido Nadie me ha podido Nadie ha superado lo que has hecho tú conmigo Fuera de este mundo Fuera de este mundo nadie como tú Nadie me ha podido Nadie me ha podido Nadie me convence como tú Nadie me convence como tú me has convencido Nadie me convence como tú me has convencido Nadie más que tú Nadie me ha podido Nadie me ha podido Nadie ha superado lo que has hecho tú conmigo Fuera de este mundo nadie como tú Puedo amanecer contigo una mañana